Viernes aburrido Yo me impaciento Vamos a bailar, vamos a bailar Toda esta noche aquí Ella es rock'n'roll Ella es rock'n'roll Ella es rock'n'roll Ella es rock'n'roll Soy cerca ya las doce Y yo estoy cansado Estoy tan abrumado No sé qué hacer De pronto no la veo Se ha escapado No sé quién es, no sé quién es La celisienta del rock Ella es rock'n'roll 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!